Después del por saco que me habéis dado con el True Metal In Metal, que a nadie se le ocurra mencionarme en los comentarios el No Metal In Metal. Hola que tal soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pintar un marine espacial del caos con técnicas sencillas pero con un acabado bastante resultón. Espero que os guste y dentro vídeo. Comenzamos aplicando una capa base de este color sobre una imprimación blanca. He escogido una imprimación clara para que este color cubra más desde su inicio. Lo voy aplicando con el pincel muy cargado y es importante que cuando la pintura empieza a secar no insistamos sobre esa zona. Si lo hacemos mientras está secando dejaremos grumos. Ya tenemos lista la capa base. Ahora voy a aplicar este lavado púrpura por toda la armadura, aplicando con abundante carga. Esta shade cuando seque va a ser más clara que el color base que hemos pintado, pero le va a dar un efecto bastante bonito. Lo que buscamos en este paso sobre todo es agregarle otros matices a la armadura que va a hacer que se note más trabajada. Fijaos qué efecto tan curioso se ha creado. Hago este pequeño corte para recordaros que si queréis mejorar vuestro nivel de pintura tenéis mi canal de Patreon. Un canal en el que os enseño todos los secretos de la pintura profesional, pintando las miniaturas completas desde su inicio hasta su fin para que podáis seguir todo el proceso. En él vais a encontrar vídeos de teoría y vídeos prácticos que elevarán vuestro nivel un paso más allá. Os dejo el enlace en la descripción. En esta ocasión vamos a aplicar un pincel seco con el pincel muy descargado con color metálico cobre. En este paso vamos a ir dando pasadas por toda la armadura y esto va a remarcar todos los bordes, haciendo que la miniatura se vea más definida. Recordad que para que el pincel seco no manche demasiado y deje un resultado más suave, es importante que descarguemos bastante su carga. Ya se han definido todas las aristas y ahora la miniatura luce mejor. Con este tono grisáceo vamos a pintar la capa base de las telas y de los cuernos. Lo aplicamos en dilución de capa base y tenemos que intentar que la superficie quede lo más homogénea posible. Si fuese necesario aplicaremos dos pasadas. Para las capas base también es importante que el pincel tenga buena carga. Si no lo hacemos, la pintura se secará muy pronto y la superficie quedará irregular. Para solucionar esto tan solo tenemos que ponerle una buena carga al pincel. Ya tenemos lista la capa base de las telas y de los cuernos. Ahora voy a aplicar este lavado marrón en la zona de los cuernos. Este se meterá por los recovecos y me definirá la zona de sombra y además me separará los cuernos de la armadura, dándole así mucha definición. Para un buen resultado es preferible que el pincel tenga una buena carga. Así queda una vez que ha secado. Ahora hacemos una mezcla al 50% de estos dos colores para recuperar las luces. Es importante que vayamos manteniendo las zonas de sombra que se han creado para así tener contraste. Vamos buscando sobre todo aquellas partes que están mirando hacia arriba y esas son las que vamos a remarcar. También perfilamos las aristas para aumentar todavía más la definición de los cuernos. El tono amarillento que hemos añadido para aclarar el color, como tiene algo de amarillo, hace que no pierdas demasiada luminosidad. Si aclaramos directamente con blanco, estaríamos desaturando demasiado el color y éste perdería un poquito de fuerza. Y ahora utilizamos tan solo pastel hielo para hacer los brillos máximos de los cuernos. Esto tiene que ir en una zona bastante reducida y buscamos sobre todo aquellas partes de los cuernos que están más orientadas hacia la luz y queremos que sea la zona de brillo máximo. Ya están listos los cuernos de la miniatura. Para la tela, por el contrario, vamos a utilizar este lavado que es de un tono verdoso pero agrisado y lo aplicamos con abundante carga para que la aplicación quede más suave y no deje surcos. Ahora mezclamos estos dos colores a partes iguales y vamos a pintar aquellas zonas de las telas que están mirando hacia arriba. Estas van a ser nuestra parte de luz. Y por supuesto, perfilamos todas las aristas para que la tela se vea bien definida. Diluimos ese mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y vamos a suavizar las transiciones que se han creado al iluminar la zona de la tela. Ahora vamos a utilizar solo Green Sky para ir sacándole las luces máximas a la tela. Tenemos que hacerlas dentro de las que ya hemos creado, pero reduciendo su tamaño, dejando parte del paso anterior. Yo me he llevado las luces máximas a la parte más baja del tabardo, ya que es la más visible. Y voy aplicando estas luces con pinceladas muy cortas para que no se note mucho la línea del corte entre capas. Fijaos como de una forma muy sencilla ha quedado bastante resultón. Ahora utilizamos este rojo para pintar algunos elementos de la miniatura, como pueden ser los cables, el mango de la espada y su funda. Lo he hecho con este color porque se parece bastante al de la armadura y no quería que la miniatura tuviera muchísimos colores distintos, ya que como veréis más adelante, la peana irá en una tonalidad totalmente diferente. Pero aunque yo lo haya hecho así, vosotros podéis escoger los colores que más os gusten. Ahora utilizamos Hull Red para pintar la capa base de las zonas de cuero de la miniatura. Ahora utilizo este tono grisáceo para pintar el Volter del Marine. Vamos cubriendo todas las superficies de forma homogénea en dilución de capa base. También pinto de este color las zonas de flexión de las articulaciones. Ya tenemos listas las capas base. Ahora vamos a utilizar el lavado negro para darle definición y potenciar la sombra de todas estas capas base que hemos dado. Lo hacemos como siempre con abundante carga, y fijaos como aumenta totalmente la definición de estas zonas. Ahora diluimos el lavado negro con su propio thinner para que cubra menos, y vamos a ir dándole pasada en las partes de la armadura que queremos que sean más oscuras, como pueden ser los laterales o las partes bajas. También, con esta dilución del lavado, vamos a aplicarlo sobre las zonas rojizas, que éstas, al ser más claras que las otras dos, se verían bastante más afectadas si no diluyéramos. Tenemos que ir aplicando con toquecitos en las zonas que queremos oscurecer de toda la armadura. Fijaos como le hemos potenciado muchísimo la definición tras este paso. Ahora de nuevo, aplicamos un pincel seco con cobre para recuperar las aristas que hemos perdido en el paso del lavado negro. Y con este nuevo tono metálico, vamos a hacer un pincel seco muy descargado en aquellas zonas de brillo máximo de la armadura. Tenemos que hacerlo en zonas muy reducidas para que se vean como las más brillantes. Ya le hemos recuperado la definición a la arista en luz. Añadimos un 20% de pastel yellow al tono grisáceo con el que aplicamos la capa base. Y vamos a ir sacando todas las aristas de las partes que anteriormente pintamos en gris. Eso le va a potenciar la definición y además va a simular que es la luz rebotando sobre estas aristas. En este paso pintamos todas las aristas independientemente de para dónde estén mirando. También podemos hacer algunos puntitos y arañazos dentro de la zona de sombra para aportarle un mayor trabajo a la pieza. Y de nuevo añadimos más pastel yellow al color del paso anterior y seguimos perfilando. Pero esta vez nos vamos a centrar sobre todo en aquellas aristas que estén orientadas hacia la luz. Y ya no las pintamos completamente. Vamos seleccionando la zona de brillo máximo de cada arista y esta es la zona que cubriremos. Recordad que si pintamos todas las aristas del mismo color ninguna parecerá que está brillando. Ya tenemos listo el Volter de nuestro marín espacial del CAO. Recuperamos las luces de las partes rojas utilizando el mismo rojo que utilizamos de capa base. Y le añadimos golden yellow para seguir haciendo luces. Tenemos que hacer las luces más pequeñitas que la del paso anterior y tenemos que dejar visible parte de los pasos anteriores en la zona de tono medio. Y de nuevo volvemos a añadir más golden yellow para hacer las luces más potentes de esta zona. Estas tienen que ser ya en un espacio súper reducido. Volvemos a utilizar el mismo color de la capa base del cuero para recuperarle las luces a esta zona. Tenemos que cubrirlo todo menos las zonas que han quedado más sombreadas después del lavado. Estas serán nuestras zonas de sombra. Añadimos golden yellow al color de la capa base del cuero para seguir recuperando las luces. Perfilamos aquellas aristas que estén más orientadas hacia la luz y hacemos las luces, pero de un tamaño más pequeñita que las que hemos hecho en el paso anterior. Utilizamos negro en dilución de capa base para marcar las zonas de sombra máxima de la separación de las placas de armadura. También podemos remarcar aquellas zonas que estén totalmente mirando hacia el suelo y queremos que sean un poco más oscuras. Ya empieza a verse bastante resultón. Ahora utilizamos verde para crear el haz de luz del OSL verdoso que le vamos a hacer a la miniatura. Primero pintamos las zonas que van a ir brillando en dilución de capa base. En este caso son los ojos y la parte central de la placa del pecho. Una vez que hemos definido cuáles son las zonas de donde procede la luz, tenemos que definir su haz de luz. Para ello vamos a aplicar el mismo tono verdoso pero aplicado con aerógrafo y diluido con un 60% de agua. Lo vamos aplicando con pasadas muy suaves y esto definirá el alcance de la luz. Ya tenemos bien definida nuestra zona de brillo. Aclaramos el tono verdoso añadiendo amarillo láser y aplicado con el aerógrafo y diluido con un 60% de agua vamos a pintar dentro del haz de luz que pintamos en el paso anterior pero tenemos que reducir su tamaño. Ya se está consiguiendo el efecto. Ahora aplicamos el mismo color pero con el pincel y vamos a potenciar las zonas de donde procede la fuente de luz. En este caso son los interiores de la placa del pecho central así como la bola que tiene y la zona de los ojos. Es muy importante que perfilemos aplicamos las aristas que están mirando hacia esas luces para simular el efecto de la luz rebotando sobre estas. Volvemos a añadir más amarillo láser al color del paso anterior para seguir iluminando. La clave cuando estamos pintando energía es que no desaturemos el color por eso yo estoy aclarando añadiendo amarillo para mantener un color con bastante intensidad. Ahora añado un 20% de pastel yellow al láser yellow para seguir iluminando. Tenemos que reducir muchísimo el tamaño de las luces y no perder todo el tono medio verdoso que ya hemos creado. Y para rematar aplicamos pastel yellow en una zona súper pequeñita para hacer los brillos máximos de la zona de energía. Fijaos que toque tan bonito le ha dado esto a la miniatura. Ahora utilizamos este azul para la peana. El azul es el complementario del naranja. Eso va a hacer que la miniatura destaque todavía más. Lo aplicamos en capa base y cubrimos toda la superficie de la peana. Ya tenemos lista la capa base. Ahora vamos a potenciar las sombras de la peana con un lavado de azul. Lo aplicamos con el pincel con abundante carga. Ahora la peana se ve más contrastada y definida. Vamos a aplicar el mismo color que hemos utilizado para la capa base pero diluido con un 70% de agua. Y lo que vamos a hacer es crear una especie de estela de polvo sobre los pies del marine. Esto hará que la miniatura se vea más integrada con su peana. Y cogemos el mismo color pero aplicado con un pincel seco para remarcarle la parte de la tierra que está más pronunciada. Eso potenciará su definición en luz. Para darle un toque extra a la peana le vamos a colocar este setito de aspecto alienígena. Y por último para que todo resalte más es importante pintar el filo de la peana de negro. Eso hará que lo que hay encima destaque todavía más. Este es el resultado final. Si os ha gustado podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.